¿Cómo estáis viendo ahora mismo el mercado? Después de esta subida que hemos tenido en abril, esta reducción de la prima de riesgo, ¿qué posición tenéis ahora mismo? En general, en renta variable estamos todavía positivos. Creemos que pueda haber una pequeña corrección, pero creemos que todavía hay mucho potencial de subida en medio y largo plazo. Y estamos encontrando muy buenas oportunidades todavía en renta variable. En renta fija, sin embargo, en renta fija estamos disminuyendo pesos y vamos a ir a hacer ninguna inversión nueva en los últimos dos meses. Hemos vendido algunas de las cosas que tenemos y realmente hemos tenido que incrementar muchísimo la liquidez. Ahora mismo tenemos casi un 30% de liquidez en general. Y lo que sí estamos intentando es encontrar algunas empresas defensivas en renta variable y aumentar un poquito más la posición de renta variable. Posiciones defensivas, empresas con alto dividendo, utilities, compañías de este estilo. Estamos invirtiendo en compañías defensivas. Pero curiosamente estamos invirtiendo también bastante en el sector asegurador. Es el sector donde más posiciones hemos invertido en los últimos seis meses. Son las posiciones más grandes que tenemos. Y hay principalmente el sector asegurador americano que tiene el inglés y el centro europeo. La valoración está muy baja y están empezando a recuperarse. Pero empresas de primer nivel que habían crecido sus valores libros año tras año, incluso en el 2008, pues las hemos podido comprar a 0,8, 0,9, debajo de valores libros o más caras alrededor de valores libros. Y, vamos, nos parece una magnífica inversión. Nos parece que es muy conservadora a estos niveles, aunque sea dentro del sector financiero. Y creemos que es una de las apuestas más fuertes que estamos haciendo. Y luego, pues, no hay ideas demasiado conservadoras, la verdad, porque el problema que vemos es que la mayoría de las ideas conservadoras con dividendos altos es que la verdad es que ha subido mucho en los últimos meses. Y ese 30% que tenéis ahora de liquidez en cartera, ¿dónde crees que acabará yendo? O sea, este... No lo sé. Yo creo que lo que nos gustaría y estamos esperando es que haga una corrección fuerte, algún susto, algún problema y tener esa liquidez para cuando haya una oportunidad, porque ahora mismo no lo vemos antes, con lo cual, supongo que es una parte conservador, pero por otra parte también oportunista. Bueno, vamos a tener liquidez, no sabemos dónde lo vamos a poner, pero lo que sí sabemos es que periódicamente suele haber ocurrido cosas en los mercados y queremos estar preparados para cuando ocurra. ¿Veis valor en los mercados periféricos, en las bolsas periféricas? Mucho. Veo muchísimo valor. Lo que no estamos seguros es que vayan a subir muy rápido. Yo creo que ha ido... Estamos invirtiendo muy poco en mucha renta fija, poco en renta variable. Hemos hecho, por ejemplo, las primeras inversiones en España las hemos hecho en los últimos seis meses, hemos hecho dos inversiones en España. Hemos invertido un poquito en OHL y en Ferrovia. ¿En deuda? No, en acciones. Esa es la primera vez que invertimos en acciones. Yo creo que en casi ocho años, siete, ocho años. Pero todavía se ha procedido muy pequeñita. Porque creo que todavía... No sé, la demanda interna todavía es muy parábola. Y si te fijas, son empresas que generan mucho fuera. Queremos que la demanda interna en España va a seguir muy débil en los próximos tres años.